CB Noticias Hola que tal amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales mi nombre es Oscar Pantoja II le vengo a presentar todos los episodios ocurridos este día en materia de seguridad El pasado fin de semana se registraron 6 personas asesinadas en Morelia el último fue a la altura del estadio Morelos y es que el primer episodio violento se registró en un salón de fiestas ubicado en la zona sur de la capital sicarios llegaron a la colonia Edén y mataron a dos hombres a balazos el segundo fue en la zona poniente de la ciudad de Morelia en la avenida San Juanito Itzícuaro allá asesinaron a un joven identificado como Fernando de 21 años quien se encontraba con una señorita de nombre Diana de 18 esta última resultó herida de un pie horas más tarde sobre la calle Capitán José de la Luz en la colonia Ignacio López Rayón fue asesinado a balazos un joven que se encontraba en calidad de desconocido al interior de una choza mismo que pertenece a un asentamiento irregular de los denominados paracaidistas la quinta persona asesinada fue la colonia Felicitas del Río cuando en pistolado sorprendieron a la víctima y lo atacaron a balazos sobre la calle Manuel Martínez Solórzano al cruce con la avenida Solidaridad sin embargo cuando ya todos pensaban que hasta ahí llegaban los episodios violentos una llamada de emergencia alertó a las autoridades se trata de un hombre sin vida al interior de una choza muy cerca del estadio Morelos y muy cerca de la terminal de autobuses de Morelia este lugar se encuentra debajo del puente vehicular de Libramiento Norte ahí estaba una persona sin vida con impactos de arma de fuego en todos los episodios no hubo detenidos sin embargo las autoridades indicaron que ya continúan con las investigaciones en este inicio de semana una persona también fue asesinada en la zona sur de la capital michoacana en las inmediaciones de la tenencia Morelos y es que los hechos fueron alertados por algunos vecinos quienes indicaban que sobre una brecha ubicada a la altura de la parcela a escasos metros de la fábrica de postes de concreto estaba un cuerpo humano tendido en el piso con un impacto de arma de fuego en la cabeza al llegar los policías y paramédicos confirmaron que ya carecía de signos vitales los uniformados acordonaron el perímetro a ser los primeros respondientes como lo marca la cadena de custodia y le dieron aviso a la fiscalía de Michoacán las autoridades llegaron y realizaron las investigaciones correspondientes la víctima está sin identificar y fue enviada a la morgue local las ejecuciones no tienen freno en la capital michoacana y sus alrededores en los últimos tres días suman ya siete personas muertas mientras que las autoridades policíacas solo fungen como espectadores y es que vecinos de la calle Felipe Ángeles ubicada en el norte de la ciudad pero ya en el municipio de Tarimbaró fueron los que alertaron a las autoridades policíacas que estaba una persona en el piso semicubierta con una lona azul cuando llegaron la policía a esta brecha confirmaron que efectivamente ya carecía de signos vitales por ello acordonaron un perímetro y le dieron aviso a la fiscalía de Michoacán para que iniciara las investigaciones en la zona no se encontraron casquillos percutidos la víctima fue enviada a la morgue en calidad de desconocida mientras las autoridades continúan con las investigaciones cuatro cuerpos humanos sin vida fueron localizados en una brecha la brecha que comunica al fraccionamiento Flamingos en la zona norte de la ciudad de Jequilpan, Michoacán todos ellos están sin identificar fueron los vecinos los que circulaban por este camino sinuoso los que se percataron que estaban los cuerpos en el piso a la llegada de los policías confirmaron que ya estaban sin vida y procedieron a realizar el acordonamiento de este perímetro esta brecha que conecta también a la carretera Zahueyo-Jequilpan fue cerrada para que llegara la fiscalía de Michoacán a iniciar las investigaciones correspondientes las víctimas están en calidad de desconocidos tenían impactos de arma de fuego y golpes contusos hasta el momento la autoridad confía que familiares puedan llegar a declarar y además identificarlos un enfrentamiento entre grupos de sicarios que viajaban en vehículos de reciente modelo por las calles del Chilchota protagonizaron este enfrentamiento que dejó varias personas lesionadas los vehículos de las calles de la comunidad de Urén alertaron a las autoridades policíacas que se estaba llevando una balacera y que tenían miedo a ser alcanzados por un proyectil cuando llegaron las autoridades ya no se encontraba ninguna persona herida ni fallecida solo estaban abandonadas las camionetas una de la marca Chevrolet Pickup y otro compacto de color blanco ambos tenían impactos de arma de fuego en carrocería y parabrisas además había rastros de sangre en el piso y en las partes de la camioneta esta zona llegó también personal de la Guardia Nacional y Policía Michoacán para resguardar el perímetro posteriormente llegó a la Fiscalía de Michoacán para iniciar las investigaciones correspondientes hasta el momento se desconocen si pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada el cuerpo sin vida de una fémina fue localizado dentro de un predio ubicado a espaldas del recinto ferial en el municipio de Charo muy cerca del banco de arena de la Goleta y es que este episodio se registró cuando los habitantes de la zona detectaron que estaba un cuerpo humano contra la maleza que a simple vista tenía rastros de líquido hemático en su vestimenta una vez en el lugar los paramédicos determinaron que ya crecía de signos vitales fue acordonada la zona por parte de la policía que a su vez le dieron aviso a la Fiscalía de Michoacán para que iniciara las investigaciones la víctima desconocida vestía una sudadera color gris pants color morado y tenis de color rosa en la zona quedaron casquillos percutidos que fueron embalados para su posterior análisis esto ha sido todo de nuestra parte nos vemos en la próxima emisión amigas y amigos CB Noticias